Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, bienvenidos a uno más de sus tutoriales chidos sobre música y el día de hoy vamos a aprender sin tanto rollo cómo se construyen los acordes mayores. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mis redes sociales que en Facebook e Instagram estoy como César Estrada Producciones. Así mismo te invito a que te suscribas a este canal y me dejes en los comentarios tus ideas para nuevos tutoriales chidos. Así que si estás listo para comenzar pon mucha atención porque aquí está el chisme completo. ¡Comenzamos! Recuerdo que cuando yo era niño y no sabía nada de teoría musical yo construía los acordes de manera auditiva. Yo hacía una sí, una no, una sí, una no y hacía esto. Y yo decía, no sé cómo se llaman pero suena chido, ¿no? Trabajar de oído para mí siempre ha sido una parte fundamental en el trabajo de los músicos. Así es que si tú lo haces no dejes de hacerlo. Sin embargo, nunca está de más saber cómo están construidas las cosas para de esta manera poder dominarlas. Voy a hacer el acorde de Do mayor. Mi primera nota, Do, que se llama nota fundamental del acorde. Y toco la nota Mi. Y me queda un intervalo de tercera mayor. Por cierto, si aún no has visto mi video sobre los intervalos, te aconsejo mucho que lo veas para entender mejor los intervalos. Esta tarjeta es un enlace directo al video donde explico los intervalos. Entonces, aquí tengo Mi tercera mayor, Do y Mi. Y agrego una quinta justa. De Do a Sol, quinta justa. Y ya tenemos armado nuestro acorde. Do, Mi, Sol. Y así de fácil construimos un acorde mayor. Es decir, que la fórmula queda tercera mayor, Do, Mi, Más, quinta justa, Do, Sol, Do, Mi, Sol. ¿Cómo ves? Buenísimo, ¿no? Ahora, bajo esa técnica, vamos a construir un ejemplo más. Por ejemplo, el acorde de Re mayor. Recuerda, cuando yo hablo de un acorde y digo el acorde de Re mayor, esa va a ser mi primera nota, Re. Avanzo, tercera mayor, dos tonos. De Re a Mi hay uno. Y de Mi a Fa sostenido hay otro tono. Dos tonos igual a tercera mayor. Y ahora le ponemos la quinta. ¿Cuál es la quinta? Re, Mi, Fa, Sol, La. Ya quedó, acorde de Re mayor. Hagamos uno más. Acorde de Fa mayor. Mi fundamental será Fa. Pongo una tercera mayor, dos tonos. De Fa, Sol, La y uno. De Sol a La hay otro. Fa, La. Y ahora le pongo la quinta, obvio desde la fundamental. Fa, Sol, La, Si, Do. Quinta. Y ya me quedó. Fa, La, Do, tercera mayor más quinta justa. Esta entonces es la fórmula correcta para construir acordes mayores. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes regresar este video las veces que sean necesarias. Yo me despido, no sin antes recordarte que tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias y nos vemos pronto en otro tutorial chido. Hasta la próxima.